¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muy buena! ¡Volvés azul, volvés! ¡Más! 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 ¡Mirá! 158 15 8 ¡Matelada! ¡Mirá! ¡Mirá! La forma ahí con la cámara No lo ve madura La forma ahí con la cámara 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 ¡Mario! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Medicado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien, Nico! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cállate! ¡Vamos, Lico! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Lico! ¡Listo! Asura, para arriba. ¡Azura, para arriba! ¡Argentina! ¡No, Asura! ¡No, Asura! ¡Ambres, Lico! ¡Cin penales, Sin penales! ¡Ambres, Concox! ¡Ambres, Concox! ¡Sin penales, Sin penales! ¡Ambres, Concox! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Vamos! ¡Arriba, arriba, arriba! 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 ¡Arriba, 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 arriba! ¡Arriba! ¡Fuera! 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 ¡No te callas, dale mierda! ¡No te callas, no te callas! ¡No te callas, dale, dale! ¡No te callas, dale! ¡No te callas, dale! ¡No te callas, dale! ¡No te callas, dale! ¡Bien, gringo! ¡Venga, Ángel! ¡Pierre, estarugo, pie! ¡Bien! ¡Bien, gringo! ¡Bien, gringo! ¡Bien, gringo! ¡Bien, gringo! ¡Bien, gringo! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Vamos, vamos con esto! ¡Dale, dale Facu, dale! ¡Estimolando, dale! ¡Estimolando! ¡Dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Lo va, Colo! ¡Lo va, Colito! Dale ¡Blan, no! ¡Aguí, que bolidas! ¡Afueras! ¡Afuera! ¡Afuera! ¡Los atenten! ¡Vamos! ¡Fuera, suena! ¡Cuidado, soit einer! ¡Inqu uważando! ¡Inqu ¡Suscríbete! 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 ¡V madre! ¡Volve, vuelve! ¡Suscríbete! 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 Ok, ok! ¡Gallo! 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 ¡Un abuelo a Argentina! ¡Vente el anillo! ¡Vente el anillo! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a hacer confianza! ¡Jueguen! 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 ¡Ven mejor que venga para adelante! ¡Ven para atrás! ¡Jueguen! ¡Jueguen! ¡Ale! ¡Ale, Ángel! ¡Dóngase! ¡Encontre los muchísimas postres! ¡Eh! ¡¡Woo! ¡Qué listo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Viste? ¡Arriba, arriba arriba! M dos point ¡Arriba! ¡Bien! 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 ¡Henchem Coral! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Arriba! ¡Subid, Pablo! ¡Arriba! 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 ¡No te pere! ¡No te pere! ¡Arriba! ¡Dale, dale! ¡Arriba! ¡Arriba! smart se termina se termina rojo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, chico! ¡Vamos, tenemos! ¡Vamos! ¡Vamos, chico! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chico! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, chico! 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 Tomarse Ya, y el 2 ¡Rof! ¡El árbol! ¡No la poquete! ¡Suscríbete! ¡Comerte! ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Que carajo! ¡Vale! ¡Arriba pichi! ¡Arriba! Arriba Vamos Arriba Vale Ok Vamos Arriba Arriba ¡Arriba! ¡No, attending! ¡Tiene que salir! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Dale! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡No entiendo el foco con la rama! ¡Vamos! ¡Excelente! ¡Vamos! 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 ¡¡Dale, parada! ¡Vamos! ¡Vamos arriba! ¡Vamos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos chicos! ¡Dale! ¡Dale todos tiramos de nuevo a jugar! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Vacámonos! ¡Vámonos! ¡Bámonos! ¡Bajamelo, dale! ¡Vale, Cali! ¡Dale, papá! ¡No, dale, calazco! ¡Tomarse! ¡Ya! ¡Vamos, listos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Bien, papá! ¡Bien! 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 ¡Vuelve! 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 ¡Dale, sonrí! ¡Ahumada! 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 ¡No, no, Nacho! ¡Ahumada! ¡Mamó chico! ¡Bien, Vaku! ¡Vamos! ¡Oh, vivas! ¡Vamos! ¡Caltón! ¡No, no, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Mierda, loco! ¡Está muy duro! ¡Pasa a la cúpula! ¡Cuidió! ¡Pasa! ¡Gol! 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 ¡Ayuda Loro! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Maerto! ¡Ahora! Gustavo! ¡閃endo en red! ¡Ahora! 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 ¡Ah! ¡Está muy duro! ¡Está muy duro! ¡Ya estás! ¡Está más transparente! ¡Vamos! 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 ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Tengo tres! ¡Abdbt, Julián! ¡Abrdnt, Julián! ¡Dentro! ¡Buen ritmo! ¡Buen rincho! ¡Buen rincho! ¡Para dentro! ¡Para dentro! ¡Feliz! 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 ¡Gun! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Puera, puera, puera! 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 ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Puera, 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 puera, puera, puera! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Puera, puera, puera, puera! ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Puera, puera, 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 puera! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! Vivo, tenemos uno más nosotros. Tenemos uno más nosotros, fíjate, por su sol. ¡Sancéñate, con patrullación! ¡Faquero! ¡Mírame! ¡Dale, Tontín! ¡Miren adelante! ¡No quiero caminar! ¡Miren! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Dale! ¡Aquí, aquí, aquí! 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 ¡Estoy perdido a ser hecho! ¡Mierda! ¡Mierda! Westra yíamos al Barça ¡Epa! ¡Vamos viajes! ¡Vamos! De Crew ident divisworld. ¡Vamos viajes! ¡Vamos viajes! ¡Vamos viajes! ¡Vamos! ¡Vamos viajes! ¡Vamos viajes! ¡Vamos viajes! ¡En Sp stream! ¡Vamos viajes! ¡Vamos viajes! Medea times from air time ¡Gracias! 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 ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos, buenos! ¡Buenos, buenos! ¡Doti! ¡Doti, doña! ¡Déjate! ¡Muñita! ¡Doti, estuve, doña! ¡Dos, dos! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Primero, primero! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí va a estar el señor en el este país! ¡Suscríbete! 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 ¡Cabeza! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos a jugar ahora! ¡Así que va a jugar acá! ¡Vamos! 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 ¡Apetención, huevito! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sin infracción, Santi! ¡Perfecto, Emma! ¡Aquí Lulín viene! ¡Sin infracciones! ¡Vamos! ¡Megi! 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 ¡Cerrate un poco! ¡Vamos! ¡Megi! 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 ¡Dale! ¡Arriba! ¡Detres! ¡Vamos darle lucho a la banda! ¡Viva! ¡Bien! 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 ¡Nero! ¡Nero! ¡Justo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Bien! Me enamoré de esto Me enamoré de una licha Me enamoré de una licha Me enamoré de una licha ¡Bien! ¡Bien, Emma! ¡Ese sos vos, Cracken! ¡Patrick! ¿Cuánto falta? ¡Bien! ¡Tranquilo! сть schme, quince IN Decepción! Decepción! A la derecha, power! Gaby, saltele! Gaby, saltele! Cuaco, Cuaco, la punta! La punta, la punta ahí! Vení Bellicho, vení! Decepción! ¡Chistral! ¡Bravo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, pichi! ¡Vamos, pichi! ¡Vamos, pichi! ¡Vamos, p amplio! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Vamos, pichi! ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Cerca la correnta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!